La historia comienza con una mañana ordinaria en el pueblo, pero para Mark, un estudiante de secundaria y artista, las cosas están lejos de ser normales. Está atrapado en un bucle, reviviendo el mismo día una y otra vez. Mark conoce cada pequeño detalle de memoria, ver a su mamá salir para trabajar, desayunar con su papá Daniel y su hermana Emma, e incluso predecir sus conversaciones, como cuando Emma lo invita al partido de fútbol, a lo que siempre se niega. También tiene las respuestas del crucigrama de su papá dominadas. A lo largo del día, Mark recorre la ciudad en su bicicleta, sabiendo exactamente lo que hará cada persona. A veces interviene para prevenir accidentes, como quitarle el teléfono a un conductor para evitar un choque. Pero en su mayoría, disfruta del bucle, haciendo cosas como comprar boletos ganadores de lotería o divertirse en una excavadora. La escuela se vuelve imposible para Mark, pero aún encuentra tiempo para ayudar a Phoebe, una chica de la que está enamorado. Todos los días, pasa por su lugar para darle indicaciones, pero le cuesta entablar una conversación real. Por las tardes, está en la piscina, apareciendo para salvar a Phoebe de pelotas voladoras o caídas. A veces la acompaña a casa, pero ella nunca acepta salir más tarde. Cuando la frustración de Mark alcanza su punto máximo, pasa el rato con su amigo Henry, quien está atascado en un nivel difícil de un videojuego. Mark y Henry se encontraron conversando un día, explorando las profundidades de la imaginación. Mark planteó un escenario curioso, imagina quedarte atrapado en un bucle de tiempo. ¿Qué harías? Henry reflexionó por un momento antes de compartir una respuesta sincera. Expresó su deseo de conquistar el corazón de su amada, confiado en que con oportunidades infinitas, el éxito era inevitable. Sin embargo, reconoció sabiamente el costo que tal repetición tendría en el espíritu de uno, enfatizando la importancia de romper el ciclo. Mark, quizás ocultando sus vulnerabilidades, pintó un cuadro de grandeza, proclamando dominio sobre el mundo en tal escenario. En realidad, Mark luchaba con momentos de soledad, especialmente al enfrentarse a conversaciones difíciles con su padre. A pesar de su bravuconería, la soledad persistía en su corazón. Sin embargo, Mark siguió buscando a Phoebe diariamente en la piscina, esperando un avance. Sin embargo, una tarde fatídica, Margaret intervino, interrumpiendo la rutina familiar. Intrigado por este giro inesperado, Mark la siguió mientras se alejaba, pero sus intentos de conectar fueron frustrados cuando ella se desvaneció en la distancia. Con cada repetición del bucle, la búsqueda de Mark se intensificaba. Buscó incansablemente a Margaret, anhelando encontrar consuelo en la compañía. Sin embargo, ella seguía siendo escurridiza, dejándolo contemplar la posibilidad de una cautividad compartida. Esperar junto a la piscina resultó infructuoso, al igual que intentar contactarla a través del volante de un perro perdido que ella había dejado. A pesar de numerosos contratiempos, el destino intervino cuando Mark tropezó con tesoros olvidados en un restaurante. Mark salió corriendo, con el corazón latiendo de anticipación. Encontró a Margaret apoyada contra la pared, y una sensación de alivio lo invadió. Nervioso pero decidido, Mark le preguntó sobre el bucle temporal, y Margaret confirmó que ella también estaba atrapada en él. Hablaron incómodamente, coincidiendo en que se sentían como los únicos despiertos en un mundo dormido. Margaret quería irse, sin muchas ganas de hacer amigos con Mark, pero él la convenció de quedarse un poco más compartiendo algunas cosas divertidas que había descubierto en el pueblo, como un perro que le robaba el teléfono a un hombre. Cuando Margaret recibió una llamada importante, tuvo que irse, pero Mark logró conseguir su número para poder mantenerse en contacto. Antes de que el reloj diera la medianoche y el día se reiniciara, Mark memorizó el número de Margaret. En los siguientes bucles, experimentó con diferentes peinados y le envió fotos, pero ella solo respondió cuando él le pidió que se encontraran. Gradualmente, comenzaron a abrirse el uno al otro, con Mark revelando que solo había asistido a la escuela de verano dos veces. Mark alberga una aspiración arraigada de asistir a una escuela de arte, pero sus padres tienen sus corazones puestos en orientarlo hacia matemáticas de honor. Anhela que el bucle temporal lo libre de la inevitable discusión sobre el futuro que Daniel, su padre, planea tener. Mientras tanto, Margaret, inscrita en clases de colocación avanzada, netre sueños de aventurarse en el espacio como astronauta. En medio del caos de la repetición, encuentran consuelo en compartir sus aventuras. Mark relata sus atrevidas hazañas, desde saltar trenes de carga hasta andar en bicicleta por los pasillos de la escuela. Mientras que Margaret, en sus audaces empresas, se desafía con la aplicación de ajedrez e incluso intenta conducir después de, tomar prestado, el auto de su amigo. Sin embargo, su verdadera pasión reside en el enigmático bosque en las afueras del pueblo, un lugar que comparte con entusiasmo con Mark. Juntos, son testigos de un espectáculo fascinante de la naturaleza mientras un pájaro arrebata elegantemente un pez del lago, dejándolos a ambos maravillados. Su vínculo se profundiza a medida que intercambian historias y aventuras. Margaret gentilmente ofrece llevar a Mark a casa, solo para ser interrumpida por otra llamada urgente, esta vez de alguien llamado Jared. Mientras el bucle se reinicia, Mark aprovecha la oportunidad para compartir una experiencia con Margaret, presentándole la cultura del skateboard del pueblo. En medio de las actuaciones mediocres, ambos quedan cautivados por la habilidad hábil de un skater, reminiscente de la gracia del pájaro al atrapar su presa. Más tarde, emprenden un viaje poco convencional, montando un rodillo compactador por las calles, mientras la curiosidad de Mark por Jared lo consume. A pesar de la renuencia de Margaret a divulgar mucho, revela que es estudiante de medicina. Mark y Margaret disfrutaban de una montaña de comida rápida y helado en un restaurante cuando Mark compartió un pensamiento profundo, creía que la vida está mayormente llena de cosas mundanas, pero en medio de todo eso, hay momentos de pura brillantez esperando ser descubiertos si solo los buscamos. Inspirado, Mark sugirió que comenzaran una búsqueda para descubrir todas las pequeñas cosas perfectas en su pueblo. Margaret no estaba inicialmente convencida, prefiriendo simplemente pasar por la vida sin complicaciones, pero cedió cuando Mark le recordó que solo tienen el uno al otro y que sus experiencias compartidas deberían tener un significado. Su viaje comenzó dejando billetes de dólar aleatorios para desconocidos mientras discutían teorías sobre la cuarta dimensión, un concepto que Margaret encontraba intrigante pero esquivo. Incluso dibujó un cubo 4D en la ventana de una tienda para ilustrar su punto. A partir de ahí, pasaron sus días explorando su pueblo, aprovechando momentos únicos como presenciar a una mujer mayor bailando de alegría después de ganar un juego de cartas, ver a un hombre aparentemente crecer alas cuando una camioneta se detuvo detrás de él, y ver a un conserje pausar su trabajo para tocar el piano. Margaret también se aseguró de llevar a Mark a la biblioteca de vez en cuando para enseñarle matemáticas, agregando un toque de aprendizaje a sus aventuras. Pero sin importar lo mágicos que se volvían sus días, Margaret siempre se iba abruptamente cuando recibía una llamada de Jared, aunque secretamente deseaba que el tiempo se detuviera para siempre, después de una divertida noche burlándose de su papá y mostrando su nuevo tatuaje, Mark se despierta con una curiosidad ardiente acerca de Jared. Una rápida búsqueda en internet solo lo hace sentir pequeño cuando descubre la foto de Jared como miembro del personal del hospital. Buscando consejo, Mark recurre a su amigo Henry para obtener ayuda con sus crecientes sentimientos por Margaret. Henry sugiere una estrategia de cita furtiva, comenzando con encuentros casuales y agregando gradualmente toques románticos hasta que surja el momento perfecto para un beso. Después de mucha planificación y algunos sobornos a los niños del departamento de arte, Mark sorprende a Margaret con un viaje al gimnasio de su escuela, transformado en la base de tranquilidad. Pasan el día fingiendo ser astronautas, mordisqueando comida de astronauta e incluso montando en bicicleta por los pasillos de la escuela. Más tarde, en la casa de Mark, comparte más sobre su familia con Margaret, su mamá trabajadora a la que rara vez ve debido a su apretada agenda, y su papá que ahora está escribiendo un libro sobre la guerra civil, sin embargo, Margaret evita hablar de su propia familia. En cambio, optan por una acogedora noche de cine, durante la cual Margaret admira el arte de Mark y descubre un mapa que ha dibujado marcando todos los momentos especiales que han compartido por el pueblo. Mark impresiona a Margaret con su dedicación para preparar el desayuno cada mañana, esperando encontrar un patrón oculto. Mientras comparten un dulce momento sobre el mapa, Mark se inclina para darle un beso, pero Margaret se aleja, citando su situación y la necesidad de evitar complicaciones. Mark, sintiéndose herido, sospecha la participación de Jared y presiona a Margaret en busca de respuestas, lo que la hace explotar y explicar su miedo a arruinar su vínculo. A regañadientes, Mark acepta permanecer como amigos, y Margaret se va para atender su llamada telefónica habitual. En el siguiente ciclo, el ánimo de Mark se agria, y deja de hacer predicciones sobre el desayuno. Buscando consuelo, confía en Henry, quien lucha por comprender la agitación emocional de Mark, lo que aumenta la frustración de Mark. Al regresar a casa, Mark enfrenta una confrontación con Daniel sobre su futuro, lo que lleva a una acalorada discusión donde Mark desahoga sus frustraciones sobre el tiempo roto y el trato injusto percibido en comparación con el esfuerzo de su padre en escribir un libro sobre su crisis de mediana edad. Buscando refugio del ensayo de violín de Emma, Mark se retira a su habitación, pidiéndole que pare. Después de que Emma termina su ensayo de violín, pregunta sobre la conversación de Mark con su padre. Mark confía su frustración por no poder perseguir sus sueños como su padre lo hizo. Emma revela la verdad. Su padre fue despedido de su trabajo, un hecho del que está demasiado avergonzado para admitir, dejando a su familia en una situación financiera difícil. Su madre está enojada pero se abstiene de hablar, y su padre apoya secretamente el deseo de Mark de ir a la escuela de arte, pero las finanzas son una barrera. Emma anima a Mark a considerar las perspectivas de los demás por un cambio. Sintiendo remordimiento, Mark cambia la conversación al partido de fútbol de Emma, donde su equipo sufrió una derrota. En el siguiente ciclo, Mark busca orientación de su profesor de álgebra, el señor Pepper, quien apenas lo recuerda debido a su asistencia irregular. Mark discute varias teorías sobre el bucle de tiempo, que van desde los agujeros de gusano hasta las maldiciones mágicas, pero el señor Pepper sugiere el concepto de singularidad como una explicación plausible. Mark queda convencido de que escapar del bucle es tan simple como abordar un avión y volar lejos. Durante su próximo encuentro, Mark y Margaret se dan cuenta de que han agotado todos los momentos perfectos en el pueblo, pero el tiempo sigue estancado. Mark se frustra, anhelando la permanencia y una carrera más allá del bucle. Para distraerlo, Margaret lo lleva a una casa de exhibición, donde causan estragos con alegría. A pesar de la diversión, Mark insiste en salir del bucle una vez que terminen. Margaret argumenta que la adultez es simplemente monotonía, abogando por la libertad que disfrutan en su estado actual. Sin embargo, Mark contraataca, enfatizando la naturaleza irreemplazable del tiempo. Conmovida por sus palabras, Margaret acepta unirse al plan de Mark. A la mañana siguiente, abordan un avión con destino a Tokio, pero los nervios de Margaret la impulsan a huir mientras Mark está distraído. Mientras el avión despega sin Margaret, Mark recibe un mensaje de disculpa, determinado a aprovechar al máximo el viaje, pasa el vuelo creando arte. A medida que se acercan a la línea internacional de cambio de fecha, Mark se prepara para lo que está por venir, ansioso por descubrir el resultado de su audaz decisión. Desanimado por su intento fallido de romper el bucle, Mark se encuentra de vuelta en el mismo día. Sin embargo, adopta una actitud más tranquila, lo que le valen respuestas positivas de su hermana y su padre. La cortesía recién descubierta de Mark desencadena interacciones agradables, lo que conduce a una charla amistosa con Daniel sobre su libro y a asistir al partido de fútbol de Emma donde su equipo anota. Inspirado para abordar el bucle de manera diferente, Mark abraza el altruismo. Regala un boleto ganador de lotería, rescata un gato, baila con una mujer mayor, aplaude la música del conserje e incluso asiste a la clase de álgebra, impresionando al señor Pepper gracias a las tutorías de Margaret. A pesar de un percance mientras intentaba un truco de monopatín, Mark disfruta de un tiempo de calidad con Henry y Emma. Durante una visita al hospital por su muñeca rota, Mark se encuentra con Margaret y aprende la desgarradora verdad detrás de su renuencia a dejar el bucle. Su madre Greta está luchando contra el cáncer. En los bucles siguientes, Mark se despierta con una empatía recién descubierta, corriendo a abrazar a su madre y confiar en Henry sobre la situación de Margaret. Mark se da cuenta de que la verdadera protagonista de esta historia es Margaret, quien anhela que el tiempo se detenga para que su madre pueda vivir. Mientras tanto, Margaret busca consuelo con su madre, contemplando oportunidades perdidas. Greta ofrece tranquilidad, recordándole que nunca es demasiado tarde para enmendar. Más tarde, Margaret se encuentra perdiendo en el ajedrez, reflexionando sobre el lugar donde una vez experimentó un momento perfecto con alas de ángel. Es entonces cuando ve al perro perdido vagando por el vecindario. A pesar de rescatarlo, Margaret decide no devolverlo a su dueño, sabiendo que estará perdido nuevamente al día siguiente. Esta realización hace eco del sentimiento de Mark. Todo lo que arreglan inevitablemente se rompe una vez más. En lugar de lamentarse por el ciclo, Margaret cambia su enfoque para ayudar a Henry a conquistar un videojuego. Observar las muertes repetidas del personaje y su eventual éxito desencadena una profunda realización dentro de ella. Evitar la muerte conduce a la pérdida de identidad. Inspirada por el mapa del juego, Margaret recuerda la teoría de Mark sobre los momentos perfectos que crean un patrón. Armada con un mapa del pueblo, comienza a documentar cada pequeño detalle. Decidida a descubrir el esquivo patrón ella misma, después de revisar meticulosamente cada momento perfecto y escudriñar el mapa, Margaret siente que algo crucial está ausente, el tiempo. Armada con hilo, construye un modelo tridimensional que representa los momentos y lugares de estos momentos, formando finalmente la sombra de un cubo 4D. Reconociendo un vértice faltante, Margaret realiza cálculos y determina que el momento final ocurrirá a las 7 de la tarde en la piscina. En el siguiente bucle, Margaret confía en Greta, expresando sus miedos de perder a su madre. Greta la tranquiliza, alentándola a abrazar los momentos perfectos de la vida y recordándole su fuerza interior para navegar por momentos difíciles. Después de alguna contemplación, Margaret llega a la piscina unos minutos antes de las 7, donde se encuentra con Mark. Revela su descubrimiento sobre el patrón, pero Mark admite que está al tanto de la condición de Greta y elige quedarse en el bucle para apoyarla. Conmovida por su altruismo, Margaret confiesa un secreto. Había deseado que el tiempo se detuviera la noche anterior al comienzo del bucle. Al enterarse del tiempo limitado de Greta, la presencia de Mark ahora tiene sentido para ella, está allí para acompañarla en sus momentos finales. Al darse cuenta de que su postura anterior era defectuosa, Margaret reconoce su existencia pasiva mientras otros vivían. Declara este momento como su último perfecto y comparte un beso con Mark. Subsecuentemente, Margaret se despide de Greta en el hospital, con Mark a su lado. Mientras esperan la medianoche, una lluvia repentina señala su liberación del bucle. A la mañana siguiente, Margaret y Mark reúnen al perro perdido con su dueño, simbolizando un nuevo comienzo fuera de los confines del bucle.